El octavo informe de deveduría social del cese unilateral del fuego y desescalamiento del conflicto, presentado hoy por el Frente Amplio por la Paz, revela que las FARC no han hecho ninguna actuación contra la fuerza pública. Sin embargo, destacan que se registró un bombardeo y casos de ametrallamiento por parte de esta misma fuerza pública que ponen en riesgo el cese de hostilidades. También se evidencia el fortalecimiento de estructuras paramilitares en algunas regiones del país. Viviana Bello. Felipe, muy buenas tardes. Hace pocos segundos terminó la rueda de prensa convocada por el Frente Amplio por la Paz. El informe presentado revela que justamente se dieron cuatro casos de ametrallamiento y un bombardeo por parte de la fuerza pública sin respuesta de las FARC-EP. Bueno, se habló de un bombardeo y que es una provocación, aunque no afectó directamente a las FARC. Y la preocupación es una serie de actuaciones de la fuerza pública donde están las FARC. Y que el riesgo es que se cometen en provocaciones. Y también hay otro elemento que es el bloqueo a la tránsito de alimentación. Hay una preocupación también por el señalamiento a las comunidades donde ellos se han movido. Bloqueo alimentación y bloqueo muchas acciones. Primero que efectivamente esta teoría ha detectado la importancia del cese unilateral del fuego y también el cese de bombardeos en la tranquilidad de las poblaciones fundamentalmente de aquellas zonas afectadas de conflicto. Pero queremos decir que se mantienen todavía acciones perturbadoras. Felipe, el informe número 8 también demuestra el asesinato a siete defensores de derechos humanos en el periodo comprendido del 20 de septiembre al 20 de octubre. Tres desapariciones forzadas y 41 personas judicializadas. Además del fortalecimiento de estructuras paramilitares en cinco regiones de Colombia, Chocó, Meta, Norte de Santander, Antioquia y Nariño serían las regiones donde estas estructuras paramilitares podrían en riesgo el cese unilateral. Hay un patrón de perseguir a defensores de derechos humanos, a líderes sociales y a sectores de oposición política. Por lo tanto, estamos hablando de que el patrón es parecido o casi igual a lo que usaron los grupos paramilitares en el pasado. Pero una cosa muy importante, también esos grupos paramilitares están actuando en zonas donde hay grandes intereses económicos de grandes empresas legales, muy legales o no tan legales, pero hay esa contradicción. Quienes hacen parte del Frente Amplio por la Paz han dicho que urge un cese bilateral definitivo. Con esta información retornamos al estudio. Viviana Bello, Noticias Capital.